Entramos a lo que era la puerta principal del cortijo y aquí vemos, bueno, que ya no queda nada de techo, el techo se venció. Aquí a la izquierda, aquí había como un bote. Aquí a la izquierda, pues no sé si se agrega un establo con el abrevadero con los animales. El techo está un poco tal que así, pero sí es solo un establo, porque están como las cuadras, aunque ya está lleno de maletas. Hay como mucha máquina de videojuego, rota, claro. Aquí es la de antes, que también había otra máquina de videojuego. No se puede ver. Vamos a seguir si podemos, porque esto está complicado. Y aquí hay un pesebre, que se ve muy bien. ¿Pesebre? Y otra casa cuando no la llevo ahí. Vamos a ver a otra. Eso sería una puerta. ¿Aquí es donde hemos estado antes? No. Sí. ¿Dónde hemos estado antes? Esto es solo un establo, con su abrevadero. No está nada mal. Y su puerta. No.